Saludos, queridos amigos, amigas, sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Llega el podcast, mueve las cadenas. Felices de charlar contigo semana 2 de la NFL. Hay muchas cosas que platicar. Recuerda que este podcast lo estoy orientando a duelos personales. La NFL es una liga de duelos personales. Cada jugada es un 1 a 1, como estamos tú y yo en este momento. 1 a 1 y de ahí se define todo. Por ello, tomo algunos juegos, desmenuzo algunos duelos y los comparto para aquí. Hoy vamos a platicar contigo de 4 partidos espectaculares. Vamos a hablar 49ers Minnesota. ¡A la madre! ¡Qué partido! San Francisco Minnesota. Arrancaron muy bien los Vikings. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten los defensivos secundarios de 49ers? Charles Burris World y de Modo Lenoir contra el super receptor Justin Jefferson de Vikings. Hablaremos de eso. También vamos a platicar de los Dallas Cowboys que ganaron espectacularmente a Cleveland la semana pasada y ahora enfrentan a los Saints de Nueva Orleans. A los New Orleans Saints. Este duelo es bien atractivo porque Nueva Orleans arrancó arrollando al peor de la liga, pero lo arrolló, que fue Carolina. Tercer juego del que vamos a platicar, sí. Steelers Broncos. ¡Uh! ¡Qué rivalidad esta! Yo veo Steelers Broncos desde Terry Bradshaw contra Craig Morton. ¡Uh! Principios de los 80s. Imagínense cuando Pedro Picapiedra y Pablo Mármol dominaban el planeta Tierra desde aquellos tiempos. Y el cuarto juego del que voy a hablar, ¿eh? Las Vegas Raiders contra los Baltimore Ravens. Amigos, Baltimore empezó perdiendo. No puede perder. Y este juego, además, es su debut en casa. ¿De acuerdo? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Son los cuatro partidos de los que vamos a platicar. No se hable más. Comencemos. A ver, San Francisco-Minesota. ¡Híjole! Este juego me encanta. Como les decía en mi teaser, el primer gran enfrentamiento que yo vislumbro es defensiva secundaria de los Niners, The Mother Lenoir. Y Charbarters were la mejor pareja de corners en la liga contra Justin Jefferson, el mejor receptor abierto en la liga. Sin duda, lo dicen todos. Este enfrentamiento es bien interesante. San Francisco viene de ganar su partido ante los Jets el lunes pasado y la pareja de corners estuvo espléndida. A Charbarters were lo atacaron cinco veces. Le completaron dos pases. ¿Sabe cuántas yardas permitió? Catorce. Cero pases de touchdown. A The Mother Lenoir lo atacaron más veces. Lo atacaron diez ocasiones. Le completaron siete pases. Tampoco hubo envío de touchdown. Solo aceptó 71 yardas. Es una pareja de corners súper sólida. Ahí le voy otro dato. La temporada pasada, completita, incluidos playoffs, ¿sabe cuántos pases de touchdown permitieron Charbarters were y The Mother Lenoir, insisto, hasta playoffs incluidos del año pasado? Solo cinco. ¿Cómo puede ser eso posible? De ese tamaño es la excelencia que tiene este par de corners. Bueno, viene ahora Justin Jefferson. La NFL en su totalidad se pone de pie y reconoce a Jefferson como el mejor receptor abierto de la NFL. Por eso tiene el contrato más caro de la liga. Es el único receptor que hoy promedia 35 millones de dólares por temporada. Ese es el sueldo. Y en el partido pasado que Minnesota le ganó a los Giants, claro, los Giants también, hay que entenderlo, a Justin Jefferson, Sam Darnold le lanzó siete pases, completó cuatro, capturó 59 yardas, dos fueron de touchdown. Amigos, lo hizo bastante bien, bastante bien. Considerando que fue el primer juego de Sam Darnold como coreback titular de Minnesota, lo hizo muy bien. Ahora, el próximo domingo, este match es definitivo. Imagínese usted que San Francisco blanquea a Jefferson o lo deje en una o dos recepciones. Porque el otro receptor de Vikings, Jordan Aysson, salió tocado. No sé qué tan bien pueda jugar el próximo domingo si es que juegue. Entonces, ahí empiezan los asegunes para definir el partido. Este match me parece fundamental. Ahora, este gran juego tiene otros duelos personales bien atractivos. La defensa de los 49ers, me quedo con ese lado del balón. La defensa de Niners exhibió ante los Jets lo que para mí es un punto fundamental este año. Un nuevo rusher, pareja de Nick Bosa. Nick Bosa de un lado, Leonard Floyd del otro. Y esta dupla son endemoniados. A ver, amigos, el año pasado, Leonard Floyd en Búfalo tuvo doce y media capturas de coreback. Casi nada. Siempre que lo digo, hago esta referencia. ¿Cómo lo dejó ir Búfalo? Era quedarse con Leonard Floyd y dejar ir a Von Miller. Bueno, ya pasó. Leonard Floyd está en San Francisco. Y en el juego de lunes, debutó con una captura de coreback sobre los Jets. Y el tema es Leonard Floyd y Nick Bosa contra los tackles ofensivos de Minnesota para presionar al coreback de Minnesota, Sam Darnold. Y es que la pareja de tackles de los Vikings, si es que no te han hablado de ellos, son muy buenos. Cristian Darishaw, del lado izquierdo, de los mejores tackles izquierdos en la liga. En el partido pasado ante Giants, insisto, Giants, lo reconozco. Pero en ese juego, ¿sabe qué permitió Cristian Darishaw? Cero capturas, un golpe, cero apresuramientos en todo el partido. Una roca impasable. Y el otro tackle, que es Brian O'Neal, permitió cero capturas, cero golpes, un apresuramiento. Son dos tackles sólidos. Lo que ocurra de ellos dos contra Nick Bosa y Leonard Floyd va a definir en mucho el futuro de este partido. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, ojo con estos duelos personales. Para mí son determinantes, fundamentales en el ganar o perder de Vikings contra 49ers. ¿De acuerdo? Venga, siguiente partido. Uf, los Dallas Cowboys. ¿Cómo están, Cowboys? Enrique Gaday, muy pesimista con los Cowboys. Y juegan espectacular y arrollan a Cleveland. Bien, como dicen por ahí. Bien por ti. Excelente. No lo puedo negar. Sin embargo, esta es otra historia. Nueva Orleans arrancó la temporada arrollando a Carolina. Carolina es el peor de la liga. Pero Nueva Orleans le pasó como locomotora por encima. Le ganó 47 a 16. Ahora, duelos personales. Yo creo que el primer duelo que tenemos que ver es el de los corebacks. Porque Doug Prescott viene de un gran partido. Sinceramente, el juego pasado jugó sólido. No tuvo estadísticas exageradas. Pero cuando tuvo que buscar profundo a C.D. Lamb, lo hizo con precisión. C.D. Lamb estuvo ahí. Perfecto. Y te voy a decir otra cosa. La línea ofensiva lo protegió perfectamente. Derek Carr se aventó un gran partido para ganarle a Carolina. Tuvo 200 yardas por aire. Dos envíos de touchdown. Y Derek Carr lució muy bien. Esta es una liga de corebacks. ¿Quién gana esta batalla? ¿Derek Carr? ¿Dag Prescott? Es un duelo fundamental, amigos. Se los digo. De verdad, es un duelo bien importante. Ahora, por otro lado. La defensa cowboy. Se aventó un partido fantástico contra Cleveland. Amigos, le doy dos nombres. Micah Parsons. De Marcus Lawrence. ¿Saben cuántas capturas de coreback logró la defensa de los Cowboys ante Cleveland? Siete. ¡Oh! Siete capturas de coreback. Y siempre les digo, Cleveland tiene de las mejores líneas ofensivas en la liga. Aunque esas capturas eran resultado de que Sean Watson se quedaba con el balón 500 horas. Y pues no hay línea ofensiva que proteja tanto. Pero como quiera que sea, Dallas tuvo un gran día contra la línea ofensiva elite que tiene Cleveland. Ahora es contra la de Nueva Orleans. Pero te traigo una noticia. La línea ofensiva de los Saints es de lo mejor en la liga. Seguro te han hablado poco de ella. Son muy buenos. Los tackles. Trevor Penning de un lado. Primera de draft. El tackle del otro lado. Ah. Troy Fautano. No. Este. Ajá. Es que Troy Fautano es el de Steelers. Había otro. Fautano y. ¡Ah! Primera de draft de este año. Perdón. Son los dos tackles de Saints. Primera de draft. Cada uno. Penning el año pasado. Trevor Penning. Y este año. ¿Quién era? Troy Fautano y había otro. Con F también. Ese es el tackle izquierdo de los Saints. Una disculpa. Y el centro. Garza. Segunda de draft. Y el guard izquierdo. McCoy. Primera de draft. Los Saints tienen una línea ofensiva con tres titulares. Primera de draft. Y uno. Segunda de draft. Es una línea muy sólida. El match contra Dallas va a ser bien importante. Porque te reitero. Michael Parsons. Entre Cleveland. Tuvo una captura. Cuatro golpes al coreback. Seis apresuramientos. Michael Parsons. Solito. Tuvo once presiones. A Deshaun Watson de Cleveland. Nada más. Y Demarcus Lawrence del otro lado. Se aventó otro partidazo. Demarcus Lawrence tuvo dos capturas. Dos golpes. Tres apresuramientos. Siete presiones totales. Este duelo. De los rushers de Dallas. Contra los tackles. De los Saints. Va a estar de lujo. ¿De acuerdo? Por eso. Es otro duelo bien importante. Del que hay que estar atentos. El próximo. El próximo domingo. Tercer juego del que te quiero comentar. Pittsburgh Steelers. Contra Denver Broncos. Miren. Pittsburgh gana. Y no anota touchdown. Eso se ve poco en la NFL. Pero a Pittsburgh le pasa mucho. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ganar es ganar. El asterisco de triunfos. Perdón. La casilla de triunfos no tiene un asterisco que diga. Triunfo feo. Triunfo bonito. Ganar es ganar. Y Pittsburgh ganó. Punto. ¿Cómo ganó? Con defensa. Y con goles de campo. Tuvo seis goles de campo para ganar la Atlanta la semana pasada. Ahora. Van contra Denver. Denver jugó bien el partido en Seattle. A pesar de perder. Los Broncos dieron un partido respetable. ¿Dónde encuentro yo los duelos personales críticos? Miren. Hay uno fascinante. George Pickens. El receptor abierto de los Steelers. Contra Patrick Sertain de Denver. A ver. A Patrick Sertain. Días antes de que iniciara la temporada. Los Broncos lo convirtieron en el córner mejor pagado de la liga. El mejor. Número uno. Sin discusión. Pero. George Pickens viene de un gran partido ante Atlanta. A pesar de la pobreza ofensiva de Pittsburgh. Siempre. Entre lo pobre que hace Pittsburgh al ataque. Pickens tiene números relevantes. Fíjese. Ante Atlanta. Insisto. Pittsburgh no logró touchdown. Bueno. Pues George Pickens. Le lanzaron siete pases. Capturó seis. 85 yardas. Y eso. Que le anularon uno de 42. Que para mí fue mal anulado. Se aventó un partidazo. Y contra un córner elite. De los Falcons. Que era AJ Terrell. Bueno. Pues ahora tiene a Patrick Sertain. Y el match entre estos dos. Va a estar buenísimo. Porque Patrick Sertain. En la derrota de Denver. Ante Seattle. Los Seahawks atacaron a Sertain. Cinco veces. Le completaron cuatro pases. Fíjese. Cuatro pases. Y solo fueron 39 yardas totales. No permitió touchdown. No, no, no. Este match. George Pickens. Patrick Sertain. Está de 10. Aquí. Va a definirse gran parte del juego. Ahora. Lo demás. Línea de scrimmage. Amigos. Los partidos se definen en línea de scrimmage. Quien gana la línea. Gana el partido. Hay juego terrestre. O no hay juego terrestre. Hay bloqueo de pase. O no hay bloqueo de pase. Y aquí. El jefe se llama. TJ Watt. No, no. Este maestro. Maestro de maestros. Pittsburgh acaba de aventar un partidazo. Para vencer a Atlanta. Con tres capturas. Cinco golpes. Cinco apresuramientos. Pittsburgh tuvo 13 presiones al quarterback Kirk Cousings de Atlanta. Y de ellos. Watt tuvo una captura. Dos golpes. Cero apresuramientos. Un fombo provocado. Y un fombo recuperado. Dios mío. Denver va a tener problemas para bloquear a TJ Watt. Aunque quiero decirte una cosa. Denver hoy. Trae una de las mejores líneas ofensivas. En los tiempos recientes de Denver. Por años broncos. Padeció de línea ofensiva. Ya no. Ya no. Los tackles. El izquierdo. Garrett Bowles. El derecho. Mike McGlinchey. Son jefes de jefes. Muy buenos. Con todo y que Seattle atacó. No permitieron captura de coreback de Bo Nix la semana pasada. Este match es decisivo. Tackles ofensivos. Broncos. Los rushers de Pittsburgh. Los rushers de Pittsburgh. TJ Watt. Alex Hyde. Sigue con sus pésimos tackles ofensivos. En el triunfo sobre Atlanta. Broderick Jones. El tackle derecho de Pittsburgh. Permitió dos capturas de coreback. Es increíble esto. El tackle ofensivo que nunca va a funcionar. Entonces. ¿A quién crees que va a atacar Jonathan Cooper? A Broderick Jones. Incluso si atacara el otro tackle. Dan Moore. Hay chanza. Porque Dan Moore el año pasado fue el tercer peor tackle de la liga. Imagínate la pareja de tackles que trae Pittsburgh. Entonces. En línea de scrimmage. Con. Por un lado. Con TJ Watt y Alex Hyde. Y Alex Hyde. Y Alex Hyde. Atacando a Garrett Bowles. Y Mike McGlinchey. Y del otro lado del balón. Con Jonathan Cooper. Atacando a Broderick Jones. O Dan Moore. Aguas. Ahí se define este gran partido de fútbol americano. Entre Steelers y Broncos. ¿De acuerdo? Y para finalizar el podcast. Mueve las cadenas. Y los análisis de hoy. Queridos amigos y amigas. Las Vegas Raiders. Visita a Baltimore. Juta. Y va a sufrir Raiders. No. No. No va a sufrir. Le va a ir muy mal. Le van a ganar. Y creo que le van a ganar feo. Amigos. Raiders viene de perder ante Chargers. En Los Ángeles. Y Baltimore. Que es una bestia enfurecida. Perdió en su debut ante Chiefs. Peleó. Estuvo muy cerca. Pero perdió. Peleó. Pero perdió. ¿Ok? Bueno. Ahora abre en casa la temporada. Van a salir como salvajes los Ravens. Y fíjese el dato que me preocupa. Raiders. En la derrota ante Chargers. Permitió que Chargers le corriera 176 yardas. Te tengo una mala noticia Raiders. Te corrieron J.K. Dovins y Gus Edwards ¿verdad? Que eran ex corredores de Baltimore. Bueno. Pues ahí te viene Baltimore con toda la caballería. Ahí viene Lamar Jackson. Ahí viene Derrick Henry. Amigos. ¿Qué creen que va a hacer Baltimore? Que además Baltimore es una ofensiva corredora. A Baltimore le encanta salir al campo a correr el balón. Y le encanta ganar el partido corriendo el balón. Entonces Ravens va a salir a aventar a Derrick Henry 25 veces por juego. Lamar Jackson va a correr otras 10. Los Ravens van a correr 200 yardas o más. Y a los Raiders les va a ir muy mal en este partido. Porque además Ravens tiene a Safe Flowers. El receptor Safe Flowers fue una pesadilla para Kansas City el jueves de la semana pasada. Realmente lo fue bueno. Él estaba abierto solo para el touchdown del empate. Y Lamar Jackson lo voló. Pero Safe Flowers tuvo un partidazo. Safe Flowers yo creo que va a tener un día espectacular contra el perímetro de Raiders. ¿De acuerdo? Y finalmente me voy del lado ataque Raiders, defensa Ravens. Y los Raiders tienen a Garden Minshew que nunca me ha gustado como coreback. En la derrota ante Chargers lanzó una intercepción. Se vio muy limitado. Y ahí viene la caballería de Raiders. De Ravens, perdón. Con todo. Con Justin Maruike. Con Odafa Owe. Y con un perímetro fantástico. No la va a pasar bien Garden Minshew. No la van a pasar bien los Raiders. Pues Baltimore está urgido de ganar. Y los Raiders tienen la mala coincidencia de cruzarse en su camino. Así llegamos al fin del podcast Mueve las Cadenas. Feliz de estar con ustedes otra semana. Les mando un beso y un abrazo. Agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima semana. En el podcast. Mueve las Cadenas. Mueve las Cadenas.